Hola chicas, mi amigas del canal, yo soy Quickspallin y les quiero dar las gracias a todas ustedes por ver y darme su apoyo y su cariño y todas las cosas lindas que me dejan. Yo les mando un besote y un abrazo, un saludote por apoyarme y estar aquí en este canal. Pues hoy les quiero dar una recomendación, yo estaba así como pensándolo, pero yo creo que el trato y la amabilidad de esta página me gustó que merece que yo les diera un videito y aparte porque siento que son cosas que a lo mejor no siempre las encuentras y si las encuentras pues estás pensando si realmente van a llegar bien y bueno pues son acrílicos Este era un paquete que tenía la chica y bueno Ok, les quiero decir que así llegó el paquete, todo bien etiquetado que dice frágil, ese fue mi primer paquete Entonces lo que quiero decir es que el cartón con lo que etiqueto está bastante duro para que no se maltratara el paquete Todo viene bien sellado con frágil y dentro de la cajita venía todo bien acomodado, o sea es una caja literalmente no tan grande Y en ella venía este paquete de brochas que yo no pedí Este, bueno ahorita se los voy a enseñar Bien, esto venía en la página, es una, bueno era un paquete que tenía ella También venía el portabrochas, también venía el portabrochas, es igual de acrílico Dentro de ese paquete venía este acrílico, este igual con todo con papel burbuja, aquí está El acrílico se ve bien, de buena calidad, está bastante pesadito la caja Ok, el acrílico se ve de muy buena calidad, está bastante pesadito Y encima va este también, o sea si está más o menos grandecillo Y dentro del paquete venían también estos dos Entonces aquí está el primer paquete que pedí, todo me llegó súper bien este empaquetadito Después me animé a pedir otro paquete, igual, viene igual, súper empaquetado Dentro de los huequitos le metía papel Y bueno, también pedí estos organizadores, ahorita se los enseño poco a poco Solamente quiero que vean cómo llega, o sea esto llegó bien acomodado Yo ya lo saqué para verificar que todo me llegó bien Y como era de espera me llegó bastante bien Son todos esos que pedí Y pues aquí está Igual vean, todo súper bien acolchonadito Y hace que no se mueva todo Y el cartón de la caja pues también viene grueso Y también de los acrílicos, o sea el empaque de por sí solo viene muy bien Muy grueso En este paquete voy a poner este acrílicote Vean, sí es bastante amplio y acrílico Y vean, o sea viene bien detallado El acrílico es grueso Me gusta Y bueno pues ya depende del uso como lo tengas Pues pues te va a durar bastante Si lo tienes en un área que especifica Pues voy a ver Voy a ver que también Que tanto dura Si queda realmente el brillo o no Eso también es importante Pero yo siento que es tanto luso como le des Y como lo tengas Y bueno pues aquí viene Ese viene con cuatro cajones Y bueno También venían estos Dos labiales Bueno este es un Lip Color Y un este Y un labial Esta chica también maneja Algunos productos que son Clon Como lo que es Mac De todas maneras les voy a dejar el link De la página Por si les interesa Ahí le pueden preguntar Todas las dudas que tengan Precios Este Tipo de paquetería que maneja Etcétera Y si Bueno Les sumo un labial Para que se vea una idea Más o menos del tamaño O sea Si está bastante bien Y la de Que es este color Pues no se me hace tan piña O sea el clon está muy Bien hecho Y igual venía El Globo De esta Ok Ese era el paquete Que venía así Con Estas brochas Ubales Ok Me encantó el color Se me hizo Muy bonito El color Es como un dorado Con un toque Rosita No es un rose gold Porque no lo es Tal cual Pero está muy padre El color Me gustó Y Están Suavecitas No se les calle El pelo Obvio No son Así Uff Porque pues Pues miren Así Son ligeramente Frágiles Pero Son así Son bien Está muy interesantes Están muy interesantes No Y venía Y venía también El acrílico Este venía desarmado Nada más lo armé Para Igual Colocarlas Brochas Brochas Y tenerlas así Paraditas Cuando tú quieras Tenerlas Este yo no sé Si lo voy a utilizar Porque No suelo tener Las brochas Así A la intemperie Así Siempre Trato de tenerlas En un lugar Cuando no las ocupo Porque pues Se llenan de pelusilla Pero aquí está Ese fue el primer paquete Que me llegó Junto con este Igual Con este Lavrabrochas Y bueno Ese fue el primer paquete Ahorita les enseño El segundo paquete Ok Y el segundo paquete Igual que Realicé con ella De hecho fue Casi la misma semana Todo viene En su cajita Fue este Organizador No sé exactamente Para que sirva Esto dentro Bueno Es este Este también Este yo lo cambié Por uno de labiales Porque creo Ya lo tenía agotado Y dije Bueno Pues cámbiamelo Por otro Y pues me dio Algunas opciones Y me gustó Esta opción Este que vean Vean el grosor Del acrílico No sé Si es bastante Grueso Es bastante grueso Y bueno Este es en forma De florecita Todos en sus Cajitas Vienen Con la bolsita Y bueno Este es Igual para los Los cotonetes Y este Es igual Para labiales O Lo que quieras Bueno aquí son para labiales Lo que quieras poner Y Aquí unos compartimentos Pues el material No se me hace Tan chafa Así Es bastante grueso Es brillosito Como les digo No sé Que tanto Dure esto Yo creo que Depende Del uso Que les des A tus Acrílicos Yo los veo Bastante bien Tienen Acabado Bueno O sea No saben Tan chafas No sé Si hay Aún Marcas Mejores No lo sé Estos Dicen Son Marinchina Pero Por lo menos El plástico Es duro Y no se ve Que se vayan A hacer Feos Pronto Entonces Eso es lo que yo Quería Totalmente Siciado Y ahorita Estos no los voy a estar Poniendo en mi tocador Porque primero Tengo que organizar Unas cosas Y ya después Los pondré Y ya les diré Cómo queda organizado Mi parte del tocador Pero bueno Ustedes Como compradores Tienen El derecho De exigir Calidad Y Que sus cosas Lleguen a tiempo Por lo estimado Que se les promete Y que lleguen En buenas condiciones Yo tuve una muy buena Experiencia Con esta página La chica En todo momento Te responde Y te va Te da un número De guía De tu paquete Si es por envío Bueno Rápido Este yo lo pedí El martes Y me llegó Un miércoles O sea casi Al otro día El segundo paquete Igual Me llegó Muy rápido Y en cualquier momento No se desentiende Esta chica Bueno Esas fueron Mis compras Les voy a dejar Los links Y a la página De facebook De esta niña Y cualquier duda Cualquier cosa Pues ya Se acercan a ella Ok Pues bueno Yo las quiero mucho Y las veo en otro video Besos Chao